Una docena de históricos barcos de agua dulce están dando a los canadienses la oportunidad de conocer todo sobre el mundo de la navegación. Para un evento anual que se celebra en el pueblo pesquero de Steveston, justo al sur de Vancouver, los organizadores trajeron una flotilla de más de una docena de barcos clásicos y de trabajo para ponerlos en exhibición para el público en el marco del 149 aniversario de Canadá. Entre estos barcos se encuentra La Aventurera, una goleta de 45 metros construida en 1913. Formó parte de una expedición al Ártico destinada a encontrar una rara ballena para el Museo de Historia Natural de Nueva York y ahora se utiliza para enseñar a la gente acerca de la navegación. Es un barco mágico, la gente la ve y están encantados. Lo que hacemos con el aspecto ambiental de la educación es muy popular ahora, es un tema candente. La gente realmente quiere cuidar de la tierra y del medio ambiente y no es anticuado en lo absoluto. Siempre tendremos un lugar para la navegación tradicional, hay cosas que se pueden aprender todos los días a bordo. La Aventurera ha navegado hasta el sur del continente americano y hasta la costa oeste en ruta hacia el Ártico. Ahora tiene su base en el estado de Washington y opera con una tripulación de 12 para una organización que ofrece tours, eventos de vela para los jóvenes y cursos de vela de varios días. Es bastante espectacular cuando te das cuenta de la edad de la embarcación y el cuidado que debe de tener. Es un magnífico barco y es maravilloso. Espero que todos tengan la oportunidad de venir y verlo. Steve Stone es hoy el lugar ideal para el Festival Anual de Navíos. El puerto en este momento cuenta con la mayor instalación para barcos de madera de América del Norte y es el mayor puerto de pesca comercial de Canadá. Todavía hay una gran cantidad de industria marítima aquí. Steve Stone sigue siendo el mayor puerto de pesca comercial en la costa oeste de Canadá. No se parece a nada como fue en su mejor época, pero todavía es un puerto muy activo y hay un montón de fabricantes y procesadores de mariscos todavía activos en Richmond. Se espera que el festival Ships to Shore atraiga a cerca de 35.000 personas a los muelles durante el fin de semana del Día de Canadá. Con información de la oficina en Vancouver, Canadá, Noticias Xinhua.